Señor diputado Alfredo Coctí, compañeros miembros de la corporación, alcaldes auxiliares, alcaldesas, miembros de COCODES, invitados especiales y públicos, electen esta oportunidad que nos honra con su presencia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos en esta tarde, 3 de noviembre, una tarde histórica para Pazum. ¿Cuántos años se ha llevado este lugarcito? En lugar de tenerlo bien bonito, lo han utilizado como migitorio. Lo han usado como sanitario, pero hoy es un día histórico para todos nosotros. Esperamos a cada uno de ustedes que seamos celosos de cuidar lo que es nuestro. Que no vengamos a ensuciar, que no vengamos a pisotear lo que es nuestro. Así que bienvenido a cada uno de ustedes. La fiesta es de ustedes. Porque ha dicho el señor alcalde, no es dinero de él ni de la corporación, sino que es dinero de Pazum. Cada cosa que usted compra, paga un impuesto. Y eso es lo que se está invirtiendo del pueblo para el pueblo. Así que señores, estamos acá. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Y este acto sea placentero para cada uno de ustedes. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias. Fuertes aplausos al profesor Armando Olcott, que esta tarde se ha dirigido a cada uno de ustedes. Fuertes aplausos al profesor Armando Olcott, que esta tarde se ha dirigido a cada uno de ustedes.